Buenas noches, estamos en lo que es cáncer de Mama México, le doy las gracias nuevamente a la licenciada Fabiola Ledesma, espero se encuentren todos bien, qué bueno que ya están con nosotros, ahora vamos a comenzar con lo que es la segunda parte sobre sexualidad en la paciente con cáncer de mama, su servidor soy el doctor general Arturo Correa Corona, soy médico cirujano y partero, egresado del Instituto Politécnico Nacional, tengo las especialidades en sexología, medicina del deporte, tanatología clínica, soy perito en medicina, soy terapeuta Shiatsu, tengo la especialidad en medicina tradicional china y estoy certificado como médico de la risa o doctor de la risa, tengo la maestría en psicoterapia y medicina aplicada al deporte, tengo lo que es el diplomado en arteterapia y soy colaborador en la academia de educación artística online y también gracias a la licenciada Fabiola Ledesma, aquí en cáncer de mama México. Soy conferencista y facilitador de cursos en talleres y pláticas y bueno, actualmente soy alumno autodidacta de lo que es la mecánica cuántica. Entonces, a mí una de las cosas que me ha gustado es estudiar, ya se dieron cuenta y bueno, vamos a comenzar con lo que es nuestro tema. Es muy importante en esta segunda parte que tengamos en cuenta que la mujer con cáncer de mama no es un ente diferente a cualquier otra 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 mujer, cualquier otra persona, simplemente estamos hablando de que hay algo que le pasó a esta persona, a esta mujer con cáncer, tiene este problema, igualmente a cualquier otra mujer, a cualquiera de nosotros nos puede dar cáncer o podemos tener diabetes o podemos tener hipertensión o podemos tener ceguera o podemos tener algún accidente, ¿verdad? Y tener alguna, algún tipo de problema, alguna discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos hacer una diferenciación. Hay algunos puntos que sí son un poquito más específicos que hemos preparado para abordar un poquito más a la mujer con este tipo de problemática. Vamos a retomar lo que es la autoimagen, que es uno de los factores más importantes que llegan a afectar a la mujer con cáncer de mama. Muchas de las mujeres que tienen cáncer de mama, pues, tienen que llegar a esta situación donde se tiene que realizar lo que es la mastectomía y donde, pues, se va a ver afectada su autoimagen. Y esto, de alguna forma, es la manera, ¿verdad?, con la que se siente la mujer respecto a su cuerpo. Y lo que piensa de sí misma es autoimagen y también se imagina cómo lo ven las demás, las demás personas. Pero acuérdense que la autoimagen tiene que ver no únicamente con ustedes, es parte de un aprendizaje que han tenido durante toda su vida. La vez pasada, en la primera parte sobre este tema, mencionamos cómo hay la influencia de muchísimas instituciones que nos están rodeando. Dentro de estas instituciones, pues, se encuentra desde la misma familia, cómo nos han tratado, cómo nos apodaban, cómo nos decían si éramos la gordita, si era la flaquita, si era la negrita, si era la blanquita, si era chaparrita, si era la alta. Bueno, no falta, a veces, no con mala intención, ¿verdad?, de la familia, de poner, a veces, este tipo de apodos. Pero esto va mermando, va causando una alteración en la autoestima. Igualmente, esta autoimagen, pues, es reforzada a nivel de las escuelas. En la primaria, pues, los apodos que se ponen las niñas y los niños, todo esto también comienza a afectar. Hablamos actualmente de lo que es el bullying. Hablamos también de otras instituciones, instituciones como es la misma sociedad, como es la misma religión, donde comienzan a marcar de manera muy represora la forma como debe de ser la imagen de la mujer. Y junto con esto, tiene que ver también en su forma de conducta, ¿verdad?, la forma como se tiene que desempeñar en este mundo. Y todo esto, pues, va dándole un valor a el propio cuerpo. Si en determinado momento ustedes llegan a impregnar o llegan a tomar en serio todas estas críticas que la sociedad hace hacia las mujeres, pues, de alguna manera, pues, esto los va a afectar a todas. ¿Por qué? Porque la moda es también marcada por el varón. Si nos damos cuenta, las modas, los que son las mejores marcas, son manejadas por los varones. ¿A conveniencia de quién? De los varones. Y de repente, bueno, pues, está ahorita muy de moda la mujer muy delgada, pero tiempos atrás, la mujer que tenía mayores redondeces, ¿verdad?, en su cuerpo, pues, era la más valorada, ¿verdad? Más aparte, todo esto tiene que ver la publicidad, todo esto tiene que ver la mercadotecnia. Entonces, esto es uno de los factores que son muy importantes para esta auto-evaluación, a esta auto-imagen que cada una de ustedes tiene. Todas son finalmente, son gente valiosa. Y bueno, en específico, podemos mencionar que las mujeres que llegan a tener un problema de cáncer, pues, comienzan una serie de tratamientos que también no son 100% inocuos, para nada. Comienzan, por ejemplo, con lo que son las radioterapias, ya que son diagnosticadas, que tienen un cáncer a nivel de mama, pues, comienzan con las radioterapias. Y estas radioterapias, aunque se les hace un marcaje en el pecho para que sea directamente hacia donde se encuentra el tumor o los tumores, pues, finalmente son radiaciones que también van a afectar lo que es el resto del cuerpo. Y dentro de estas afecciones, pues, bueno, pueden producir una serie de trastornos a nivel, por ejemplo, a nivel de vagina, la radioterapia, aunque está dirigida al pecho, pues, parte de esa radioterapia va a otras partes del cuerpo. Y dentro de esto, como mencionábamos, es a la vagina, por ejemplo, y donde llega a producir algunas alteraciones en lo que es la mucosa, produciendo lo que es resequedad importante, ¿verdad? O llega a producir quemaduras, también, tanto en el pecho, en el tórax, ¿verdad? Y, bueno, esta radioterapia, como les menciono, para nada, tampoco son inocuas. Hablamos también que son sometidas a lo que es las quimioterapias. Las quimioterapias también son situaciones donde la mujer, al tener varias sustancias dentro de su cuerpo, pues, también va a afectar lo que son sus factores hormonales, van a afectar su química, por eso es quimio, va a alterar su química, y esto va a ocasionarles también otra serie de problemáticas, que un poquito más adelante vamos a tratar, como es el cansancio físico, un agotamiento, el sueño, la falta de un deseo desde el punto de vista sexual, y otra serie de trastornos que más más adelante vamos a ir viendo. Algunas de las mujeres con cáncer son tratadas en determinado momento también con la mastectomía, que puede ser parcial, puede ser unilateral, y en ocasiones puede ser bilateral. Y, bueno, actualmente también se maneja, ya se está manejando, lo que es la mastectomía desde el punto de vista profiláctico. Tenemos a Angelina Jolín, por ejemplo, a mí me tocó ver en el hospital 20 de noviembre, una paciente muy joven, chica de 30 años de edad, donde ella se hizo una serie de estudios desde el punto de vista genético, y, bueno, era una persona que tenía un 90% de posibilidades de tener exactamente cáncer mamal. Ante esta circunstancia y con estos estudios que ella se realizó, pues, mandó una carta al director del hospital 20 de noviembre del Issste, ¿verdad? Donde se autorizó, se hizo una junta médica y donde se autorizó, la chica se hizo exactamente la mastectomía bilateral. Y, bueno, yo platicaba con ella y comentaba si se iba a hacer alguna operación para sustituir sus glándulas mamarias, una cirugía reconstructiva. Y ella, una persona que me impactó porque comentó, dice, si me han de querer, así como estoy, sea bienvenido, si no, que se vaya. Así tan fácil. Entonces, la mastectomía también, en el caso de los varones, tenemos glándulas mamarias. No sé de dónde salió la historia de que nosotros, que la mujer salió de la costilla de Adán. Más bien, nosotros salimos de la costilla de Eva porque tenemos bastantes características más de tipo femenino que no se desarrollan, por supuesto, pero el cáncer, aunque es muy raro en varones, también se está dando. Entonces, todo esto, esto también lo llegan a sufrir algunas, algunos varones, este tipo de mastectomía, pero de acuerdo a lo que es nuestra cultura, en el rol sexual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, no se le da tanta importancia, ¿verdad? Que un hombre no tenga una glándula mamaria, a que una mujer tenga la falta de este. Otro de los factores importantes que llegan a producir alteraciones en lo que es la vida sexual de la mujer con cáncer, pues es la terapia hormonal. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos medicamentos, tamoxifeno, el anastrozol y diferentes medicamentos, ¿verdad? Que son, que tratan el problema del cáncer, pues también producen alteraciones a diferentes niveles. En el caso de mujeres que tienen tumores, por ejemplo, estrógeno dependientes, a veces lo que llega a suceder es que van a tener esta, este trastorno a nivel de la, de la, de la mucosa de la vagina, una resequedad mucho, muy importante. Y entonces, este tipo de mujeres, pues pueden utilizar lubricantes, pero tienen que ser muy específicos los lubricantes, porque a la mayoría de estos lubricantes tienen exactamente estrógenos y no pueden ponérselos. ¿Por qué? Porque esta misma mucosa lo que hace es que absorben los estrógenos y entonces alimenta de alguna manera, por así decirlo, la producción del cáncer. Entonces, todo esto se tiene que hacer una valoración del carácter individual, ¿verdad? Y por una persona que sea profesional en el área. Hablamos de que la mujer que tiene alguna mastectomía, ¿verdad? Puede tener la decisión de llevar a cabo o no la reconstrucción de la glándula mamaria. Es una cirugía, ¿verdad? Se pone una prótesis y bueno, el, hay que informarse bien porque estas prótesis se tienen que hacer cambio cada determinado tiempo. Depende el tipo de prótesis, el material que se utilice, cada determinados años, se tiene que cambiar esta prótesis, ¿verdad? Entonces, bueno, es otra, otro inconveniente que pueden tener las mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, con el paso de los años, pues va cambiando lo que es el cuerpo y va cambiando, la prótesis no cambia. Entonces, se tiene que ir adecuando a las características estéticas de la mujer. Igualmente, si la mujer no quiere ninguna reconstrucción, pues puede hacer su vida igual de normal como cualquier otra mujer. Igualmente, se puede manifestar en el área sexual sin tener ningún, ningún problema. Una de las cosas importantes es que tenemos que saber cuál es la respuesta sexual normal que tenemos los, los humanos. Aquí están tres autores que son los modelos importantes de neurofisiología de la respuesta sexual humana. Tenemos lo que es a William Master, Virginia Johnson, que fueron los iniciadores de la respuesta sexual humana, donde ellos ponían un modelo que mencionaban que era únicamente unas etapas, que es la etapa de excitación, la etapa de meseta, que es cuando llega a una mayor tensión exactamente de sangre en los órganos genitales y posteriormente venía el orgasmo, que es una serie de contracciones mioclónicas. neoclónicas son contracciones una seguida tras otra del cuerpo, donde donde subjetivamente a nivel psicológico hay el máximo placer sexual y posteriormente marcaban lo que era la etapa de resolución, que es cuando comienza a producirse una una descongestionamiento de los órganos sexuales. Posteriormente Helen Kaplan marcó únicamente la base, la fase vasocongestiva, que incluye lo que es la excitación, la fase de meseta y la fase mioclónica, que es la fase de órgano. El doctor Luis Álvarez Gallú, que fue director y fundador del Instituto Mexicano de Sexología, él abarcó otras áreas, abarcó desde lo que es el estímulo sexual efectivo. ¿Qué es este estímulo? Es aquel que lleva a comenzar a producir un efecto de excitación en la persona. Debe de haber un estímulo para que se llegue a producir lo que es la fase de excitación sexual, donde exactamente los órganos sexuales, tanto en la mujer como en el varón. En la mujer estamos hablando de los músculos de la vagina, lo que es el clítoris, lo que es el periné, lo que son las glándulas mamarias como tal, comienzan a llenarse de mayor cantidad de sangre y entonces comienza a haber esta plenitud de esta excitación. Llega a una etapa posterior de meseta, que es el grado máximo de excitación de la persona y que finalmente va a terminar con este orgasmo, que es esta sensación placentera que llega a tener la persona. Finalmente viene la resolución, que es la etapa, se comienza a descongestionar estos órganos pélvicos, estos órganos sexuales y aumenta lo que es Álvarez Gallú, aumenta lo que es el periodo refractario, que es el tiempo que tarda nuevamente, ya sea la mujer o el varón, si existe o persiste el estímulo sexual efectivo, en volver a responder hacia una nueva relación sexual. Entonces, en esta, estas son las fases que como se marcaron estas etapas de la respuesta sexual, tanto del varón como de la mujer. Una de las situaciones que se llegan a dar también es exactamente tanto en la mujer con cáncer mamario como en cualquier otra mujer, ¿verdad? Es lo que se llaman las disfunciones sexuales. En el caso de la mujer, lo que es el estímulo sexual efectivo, puede haber un incremento de este estímulo sexual efectivo y bueno, no va a pasar nada, va a excitarse mal la mujer. Pero igualmente, en una situación opuesta, se puede dar una disminución de este estímulo sexual efectivo y esto va a ocasionar lo que es la apatía. Una mujer que tiene, que está con cáncer de mama y tiene estos tratamientos que ya habíamos mencionado anteriormente, pues puede producirse apatía o baja de líbido. El líbido es el deseo sexual, por supuesto. En este caso, esta baja de líbido es ocasionada porque disminuye hormonas, las hormonas femeninas en ella y dentro de ellas disminuye la progesterona. La progesterona actúa sobre lo que es el nuestro cerebro, en lo que se llama el sistema límbico y es donde se va a producir la emoción, donde se va a producir parte de lo que es el deseo sexual. Y lo que va a suceder con estos medicamentos, este tratamiento, es que van a producir esta apatía o disminución de esa líbido. Posteriormente, en una mujer que no tiene tratamiento de cáncer, pues puede ser que haya un aumento de la lubricación de su vagina, ¿verdad? Un aumento exactamente de esa fase vasopongestiva y haya lubricación en su vagina, pues por eso no va a haber ningún problema. Pero en el caso de la mujer con cáncer de mama, que está siendo radiada, que tiene hormonoterapia, que se siente, está afectado lo que es su autoimagen, pues seguramente va a tener un decremento, una disminución de su lubricación. Más aparte, lo que es el efecto de las quimioterapias, el efecto de la radioterapia, que produce una alteración de la mucosa de la vagina, pues esto ocasiona una serie de molestias, falta de lubricación, para llevar a cabo la relación sexual. Y aquí, en esta falta de lubricación, pues también se da, junto con la penetración, si el varón no conoce esta circunstancia y quiere penetrar, aunque utilice, ya utilizando lo que es los geles, ¿verdad?, que sea adecuado, pues bueno, la mujer puede presentar como un mecanismo de defensa lo que se llama dispareunia. Dispareunia viene siendo el dolor en la relación sexual. Entonces, en vez de ser una situación placentera, va a ser una situación de dolor, molesta. Hay ocasiones en mujeres con problemas de cáncer, que no hay una lubricación adecuada o no se ha utilizado gel suficiente, donde hasta puede haber sangrado de la mucosa, de la mucosa vaginal. Otra de las situaciones que se llega a dar ante esta falta de lubricación, pues se presenta lo que es el vaginismo. El vaginismo viene siendo que por reflejo la mujer contrae los músculos de la pelvis y por lo tanto cierra lo que es el canal vaginal. Lo contrae tanto, exactamente, que no permite la penetración. Y si el hombre quiere forzar esa penetración, pues entonces se va a dar los dos problemas, el dolor, ¿verdad?, y la contracción como una forma de reflejo. Viene cuando hay la pre-orgasmia, está la mujer cerca del orgasmo, ¿verdad?, puede haber un incremento de la respuesta, ¿verdad?, para esta pre-orgasmia, es ya sentir la mujer que va a llegar a lo que es el orgasmo, o bien puede ser que por estos factores disminuya esa sensación de llegar al orgasmo y ahí se quede la relación sexual y no llegue ni al orgasmo. Y aquí exactamente ya en el orgasmo, cuando hay este problema de disparión y el vaginismo, la falta de lubricación, pues simplemente la mujer puede ser que no lleve, no llegue a lo que es esa sensación placentera. Y en caso contrario, cuando hay una exceso, cuando hay lubricación adecuada, no hay esta disparión ni en este vaginismo, la mujer puede ser multiorgásmica, ¿verdad?, la mujer puede tener varios orgasmos, es una una de las ventajas que llegan, llegan a tener. Y posteriormente ya no hay ninguna alteración en la etapa de resolución, simplemente se produce lo que es la descongestión de los órganos pélvicos. Y viene la etapa refractaria, el poder ante un estímulo sexual efectivo, nuevamente, el poder responder ante una nueva relación sexual. Este periodo refractario, por lógica, va a aumentar en lo que es la vejez, ¿verdad?, y puede o puede disminuir en algunos otros casos, tanto en la mujer como en el varón. Aquí, en este caso, bueno, estas son las alteraciones que se producen en el varón. Igualmente, la apatía sexual. El hombre puede ser, puede contribuir de alguna manera con la educación, nuevamente, que estábamos hablando de todas las instituciones, el que el hombre al ver a la mujer, en vez de apoyarla, el verla que tiene una mastectomía o tiene este tipo de problemas de lubricación, pues bueno, el hombre puede caer en una situación de apatía sexual, ¿verdad?, y o bien puede caer en una circunstancia con respecto a la mujer de una disrímia. Disrímia es que no llevamos el mismo ritmo de deseo sexual, no tenemos ese estímulo sexual. Puede ser que la divinia, es que puede ser que una persona quiera tener una relación sexual una vez al año, y a lo mejor para esa persona, pues es más que suficiente. Habrá personas que puede ser que digan, bueno, pues tres veces a la semana, es cosa sana, una vez al mes es de peligrés, y puede ser que tres veces al día, ¿verdad?, en algún momento, pues que pueden hasta pensar, pues qué porquería, pero no, no es ninguna porquería, simplemente es que cada organismo funciona de manera diferente, y puede haber una persona con dirrímia y otra persona con apatía, y aquí es donde se va a dar exactamente una disfunción sexual. En el caso del varón, bueno, cuando hay un decremento de la respuesta de la excitación, se va a dar lo que es la incompetencia eréctil, ningún varón se va a quejar de tener un incremento de esta erección, ¿verdad? Igualmente, en el caso del varón, se da, cuando hay un incremento de la respuesta, ¿verdad?, se puede dar lo que es la incompetencia eyaculatoria, el hombre simplemente en la etapa de meseta, ¿verdad?, simplemente quiere ya llegar a la eyaculación y no puede, y todo lo contrario, en el caso del varón, cuando está disminuida esta etapa de meseta de razón congestiva, puede tener que la mayoría de las disfunciones sexuales en los varones, la eyaculación precoz. En el caso del varón, en el caso de la del orgasmo, se puede dar la multiorgania, el hombre también puede ser multiorgásmico, y también en el varón el decremento de esta fase, ¿verdad?, está disminuida, se puede dar también la no orgasmo. No hay ningún problema en la resolución y igualmente que la mujer está aumentado en la vejez, o puede estar disminuida. Y estas son, como les menciono, lo que son las disfunciones sexuales, ahorita vamos a mencionarles un poquito más tranquilamente. El cáncer de mama, el cáncer de mama llega a perturbar la percepción que tiene la mujer de sí misma y de su propia vida. De alguna manera estamos hablando nuevamente de lo que es su autoestima, su autoimagen. Y bueno, el tratamiento del tumor puede afectar la respuesta sexual, ocasionando lo que se denominan estas disfunciones sexuales que acabamos de mencionar, que pueden ser causadas por factores tanto psicológicos de la misma mujer, el ya no me siento deseada, ya no me siento mujer, ya me siento disminuida, comienza a darse la mujer una comparación. Y esta comparación no es únicamente la mujer con cáncer mamario, esto se puede dar en cualquier otra mujer. O puede haber factores físicos. Ah, no, pues porque yo soy chaparrita, pues no se van a fijar en porque soy gordita, no se van a fijar en mida. Y este, o bien por efectos secundarios, en este caso, ¿verdad? Con las secuelas, ¿verdad? Del tratamiento. Pero aguas, aquí estamos hablando de la mujer con cáncer mamario. Igualmente, estos efectos secundarios y secuelas de tratamiento se puede dar en personas que tienen o que están con tratamiento de diabetes, personas que toman para la presión alta, hipertensores, o pueden tomar otro tipo de medicamentos, aunque no tengan cáncer mamario, pueden producir también algunas disfunciones. Hay que ver exactamente los efectos secundarios, ¿verdad? De los medicamentos. En un estudio de la revista de psicólogy, un 86% de las pacientes que cursan con cáncer de mama, así como las supervivientes también del cáncer de mama, sufren alguna disfunción sexual por ansiedad. Y aquí mencionamos esta, estos problemas que tiene la mujer de cáncer mamario. Apatía sexual o baja de líbido, hipolubricación vaginal, vaginismo, dispareunia o dolor en el alcoito y, pues, lógica, anorgásmica. ¿Cuáles son las causas principales de las disfunciones sexuales en mujeres con cáncer de mama y aún en mujeres sin esta afectación? Bueno, como estamos mencionando, secuelas de medicamentos y tratamientos para el cáncer. La mujer a lo mejor recibió su quimioterapia y, bueno, va a estar con náuseas, va a estar cansada, va a estar con vómito, va a tener debilidad, la autoimagen que tiene de tener el problema de la caída del cabello. Todo esto puede ocasionar nuevamente la afección de su autoimagen. Su autoimagen está deteriorada y hay una autopercepción negativa. Tenemos que romper con esa autopercepción negativa. Tienen esa autoestima baja, tienen problemas de ansiedad y miedo porque está latente el poder tener una recaída ante lo que es el cáncer. Tienen una devaluación por parte, a lo mejor, de la pareja, la pérdida del atractivo sexual. Puede ser que la pareja, ¿verdad?, pues, dentro, vivimos todavía en una sociedad machista o una sociedad donde se devalúa mucho a la mujer y entonces se va perdiendo el atractivo porque ya no tiene los senos o porque ya no responde como debe de ser, etcétera, etcétera. Esto es una falta, ¿verdad?, de respeto hacia la mujer. Puede ser por una falta de información y una educación formal acerca de la sexualidad y tenemos una información equivocada, ¿verdad?, donde en el último punto tenemos introyección de dogmas. Introyección es que es algo que aprendemos y creemos que es lo cierto. Nunca nos cuestionamos si es cierto o no es cierto ciertos mitos sobre la sexualidad. entonces los hacemos, hay dogmas que ponen muchas instituciones como es la religión, como es a veces en casa, siéntate bien, cierra las piernas, en el caso de las mujeres, este, si no llegas al matrimonio virgen, ya no vales, ¿verdad?, ya, ya, ya eres evaluada, etcétera, etcétera, que llegan a crear en la mujer una serie de creencias, vergüenzas, culpas, tabúes y prohibiciones, ¿verdad?, en el área, en el área de su sexualidad. Por supuesto, esto tiene que ver con algo que es muy fundamental, la falta de comunicación de la pareja, que lo vamos a ver un poquito más adelante, la falta de conocimiento, ¿verdad?, de las necesidades sexuales de la pareja y el cómo satisfacerlas. Simplemente en una dinámica, en una dinámica con una familia, estuve trabajando, yo le mencionaba a los, a un papá, le digo, usted conoce a su hija, ¿sabe, sabe, sabe todo sobre su hija? Ah, pues por supuesto que sí, ok, ¿qué color es el que le gusta a su hija? ¿Qué alimento es el que es su preferido? No me supo decir el papá. Ya cuando pregunté a la chica, tú ya, dijo, el color amarillo, no sé, ¿verdad?, y me gustan los tacos. Bueno, algo muy sencillo, en la comunicación de pareja no sabemos qué le gusta a la pareja y generalmente nuestra sociedad, el hablar sobre la comunicación sexual con la pareja es un tabú. Se supone que ya venimos con un cassette de qué es lo que tenemos que hacer en una relación sexual y esto es completamente equivocado. Necesitamos conocer exactamente cuáles son las necesidades de mi pareja y ella tiene que conocer cuáles son mis necesidades también y cómo satisfacerlas. Entonces, esto no es una adivinanza, esto es el hablar, ¿verdad?, mutuamente y hablar sobre estas necesidades y poder cubrirlas. Otra es la baja confiabilidad, tanto propia, no confío, la mujer que tiene, que tiene el cáncer de mama, pues ya no, ya perdió su propia autoestima, desconfía de sí misma, desconfía de que su actuación dentro de la relación sexual sea como era antes, ¿verdad? Y entonces puede tener exactamente esa falta de confiabilidad, ya sea para sí o para con la misma pareja, ya no me va a querer, es que me veo fea, es que, no sé, hay muchas situaciones. Y aquí hablamos de que son estigmas de conducta social, de lo que debe de ser una mujer. La sociedad pone, lo vimos la vez pasada, como pone una serie de reglas de cómo debe de comportarse una mujer para ser mujer, ¿no? Entonces esto es completamente un mito. También tiene que ver lo que es la depresión que tiene la mujer, ¿verdad? Antes saber que tiene un cáncer. Generalmente relacionamos cáncer con muerte y no es en todos los casos, no sucede en todos los casos. También hablamos del problema del estrés que puede haber en la relación de pareja económicamente, en el trabajo, porque bueno, ya no estoy trabajando porque soy incapacitada, porque me tienen que operar, porque me tienen que poner radiaciones, porque no sé si ya me atendió el problema, si ya disminuí el tumor, no sé, todo esto es un estrés. Todo tiene que ver también con la actitud que puede adoptar la pareja hacia la mujer, ya sea por haber rechazo hacia ella, que él la rechaza, o reforzando la inseguridad y ansiedad a través de lo que es la sobreprotección. También el varón contribuye de esta manera. Pero también hay mujeres que exactamente pueden tener una sobredemanda de atención hacia su pareja. Quieren ser el centro de atracción de la pareja, para que la atienda en todo momento. Y esto también a la larga llega, puede provocar un rechazo y culpa, y es un efecto sobre lo que es un cuidador primario. ¿Qué es lo que se tiene, qué es lo que se tiene que hacer en estas circunstancias? Bueno, tenemos, nosotros trabajamos en lo que es psicoterapia, la edad de terapia exactamente, en el área sexual, trabajamos a nivel individual y o con la pareja. En muchos casos es muy devaluado lo que es la psicoterapia. ¿Por qué? Porque piensan que es únicamente para la persona que está afectada o porque la persona que va a ir a una terapia dice yo no estoy loca. La persona que está loca eres tú y tú es la que tienes que componerte. Y entonces me ha tocado en muchas circunstancias que a veces el trabajo terapéutico termina siendo de manera individual. ¿Por qué? Porque finalmente la pareja varón generalmente deserta. Hay algunos casos en que la pareja se apoya por supuesto a la paciente con cáncer, pero son mucho, muy contados. Otra de las cosas que revaloramos dentro de la atención es la educación formal, darles una educación formal a la persona. Lo positivo que tenemos es que la educación, esos introyectos, eso que nos metieron las instituciones en nuestra cabeza, que son mitos, dogmas, ¿verdad? Todos estos tabúes se pueden quitar y se puede meter otro cassette que sea diferente y que pueda realmente ubicarnos en lo que es la realidad de la sexualidad. Otro es desmitificar la sexualidad, exactamente, comenzar a tirar lo que son los mitos que existen sobre la sexualidad, ¿verdad? Para que la persona pueda tomar decisiones. Hay que revalorar de manera personal y con la pareja sexual el trabajo de toma de decisiones, tanto personales y en pareja con respecto a la sexualidad. Y esto tienes a través de mejorar lo que es la comunicación con las otras personas. Comentábamos de la comunicación de pareja, es muy dado en nuestra sociedad que tanto el varón como la mujer actuemos en el sentido de que la pareja ya debe de saber qué es lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Acuérdense que no hay una bola de cristal entre ambos y que no somos adivinos y que a veces ese tipo de expresiones que se llegan a tener. Es que ella ya debe de saber lo que me gusta y él ya debe de saber lo que yo quiero y cómo quiero y cuándo quiero. No, no somos adivinos. Tenemos que tener una comunicación que es clara y directa. Y bueno, una de las situaciones que es sumamente importante, sea mujer con cáncer o no, es que la persona como sujeto debe de ser respetado y no ser usado como objeto. Esto es lo que se denomina amor, ¿verdad? Mucho en nuestra sociedad es que la mujer siempre ha sido usada como un objeto sexual y no, al contrario, debe de ser respetada y debe de ser manejada o ser tratada como un sujeto, como otra persona, igual a cualquiera, a cualquier otra persona. De hecho, existen lo que son los derechos tanto sexuales y reproductivos y dentro de estos derechos está el derecho a decidir de forma libre sobre tu cuerpo y tu sexualidad. ¿Qué es lo que quieres para tu cuerpo? ¿Verdad? De alguna forma, a lo mejor la paciente, esa que conocí, que dijo yo no me voy a hacer una reconstrucción de mis pechos, pues fue una decisión libre, no tuvo que intervenir para nada su pareja ni su familia. Ella tomó decisión sobre su propio cuerpo y sobre su propia sexualidad. El derecho a ejercer y disfrutar plenamente tu vida sexual, esto es algo que tenemos, hablábamos la vez pasada en la primera sesión, que la sexualidad es algo innato al ser humano y que es algo que traemos y que lo traemos desde el momento de que nacemos y lo vamos a tener hasta el momento que nos vaya, nos lleguemos a morir. No lo podemos quitar y tenemos derecho a disfrutarlo plenamente. El derecho a la manifestación públicamente de tus afectos. Es importante el poder ahorita, a distancia, ¿verdad? Pero sí, manifestar nuestros afectos, nuestro cariño, nuestro apapacho hacia otras personas. A lo mejor los podemos apapachar a distancia con la pura mirada, no sé, un abrazo simulado, nada más. Pero todo esto tenemos que hacerlo y también en la relación de pareja. El derecho a decidir con quién compartir tu vida y tu sexualidad. El derecho al respeto de tu intimidad y tu vida privada. El derecho a vivir libre de violencia sexual. El derecho a la libertad reproductiva. El derecho a la igualdad de oportunidad y a la equidad. El derecho a vivir libre de toda discriminación. Como yo les mencioné y les comenté al principio, esta plática no está únicamente referida a las mujeres de cáncer de mama. Está referida a todas las mujeres, está referida a todos los que quieran escucharla, ¿verdad? Y no son menos, ¿verdad? Ni son seres extra, extraños. Son seres humanos, son personas igual que cualquiera. Tienen el derecho a la información completa, científica y laica sobre la sexualidad. Tienen derecho a una educación sexual. Tienen derecho a los servicios de salud sexual reproductiva y derecho a la participación en las políticas públicas de la sexualidad. ¿Qué posibilidades terapéuticas hay? Pues hay que hacer una reestructuración de opiniones acerca de lo que es la sexualidad y su valoración institucional a nivel individual, familiar, en pareja, educativo, religioso y social. Tenemos que reestructurar en el paciente, ¿verdad? Lo que es en la paciente y en la pareja, estas opiniones acerca de la sexualidad. Darse permiso de explorar y descubrir otras expresiones de la sexualidad y tener una adecuada comunicación sexual con la pareja estableciendo acuerdos que sean basados en el respeto o mutuo en la práctica sexual, sin imposición, sin riesgos y sin afectación a terceras personas. Esto es fundamental. Y existen unas cosas que se llaman expresiones comportamentales de la sexualidad, que antes eran llamadas para filias sexuales. Estas expresiones comportamentales de la sexualidad van a integrar lo que es el universo expresivo del ser humano que potencialmente se puede manifestar y que puede valorarse desde un grado mínimo o nivel no erótico hasta una expresión erótico- sexual exclusiva. Dentro de estas vamos a mencionar nada más algunas. Se encuentra lo que es la tribofilia o frotismo activo-receptivo. ¿Qué significa la tribofilia o frotismo? Me gusta que me acarician, es que soy receptivo, pero me gusta acariciar, es que me gusta ser activo en este caso. Entonces, dentro de la sexualidad igualmente puede haber personas que en el metro, a través de este frotismo, también pueden llegar a tener un grado mínimo o no erótico, o pueden llegar a una situación erótica, a estimularse sexualmente. Y esto es muy frecuente en que las mujeres puedan sufrir esto en los transportes públicos. Hablamos también de otra que es la relación a primera vista. Es algo que también se da mucho entre los jóvenes en las fiestas. Lo llegamos a ver a veces en las películas donde, bueno, simplemente se da lo que se llama la relación free. Me gustas para tener una relación, no sé ni cómo te llamas, te quieres acostar conmigo, sí, pues, ah, bueno, vamos a disfrutar y hasta ahí termina, ¿no? Hablamos también de lo que se llama fogofilia o placer por el peligro o temor. Yo recuerdo una paciente que ella me comentaba que a ella, la situación que a ella y a su esposo les excitaba mucho, era tener relaciones sexuales en lugares donde podían ser cachados. ¿Cómo qué? Elevadores, en las azoteas, de otros lugares, en, no sé, eran diferentes lugares. Por supuesto que varias ocasiones los llegaron a cachar y pues tenían que pagar su multa, ¿verdad? En la delegación. Pero bueno, esto se puede manejar también a nivel privado y también de alguna manera disfrutarlo. Otro es la escopofilia o heurismo. Es el estiar, el ver a otras personas. Yo me acuerdo que en Inesex, en el estudio mexicano de sexología, tratamos un caso, en ese tiempo estoy hablando de hace bastantes añitos atrás, todavía no era tan común el tener el acceso a lo que era la pornografía. Entonces había una pareja que le gustaba espiar a otras parejas en diferentes edificios, se metían a los edificios, se subían a la azotea y espiaban en la noche a las parejas que estaban teniendo relaciones y eso los excitaba, ¿verdad? Y eran tanto boyeuristas como fofílicos, tenían la relación en la azotea. Pero en una ocasión los cacharon, pensaron que eran rateros y les metieron una tranquisa sabrosa. Entonces fue cuando fueron a Inesex para atenderse, para ver qué podían hacer y bueno, se pudieron conseguir unas películas pornográficas, lo que se hizo es que la pantalla era televisión, ¿verdad? Se tuvo que adornar como si fuera una ventana y entonces ellos creían o se fantaseaban que estaban viendo a través de una ventana una relación sexual y era una película pornográfica y eso fue el remedio, porque así de esa manera ya no afectaban a tercera. Hablamos también del fetichismo que van, todos creo que conocen, ¿verdad? Principalmente en estudios en México se ha dado, se ha visto que el hombre es más fetichista hacia lo que es los zapatos de tacón alto de las mujeres. También encontramos el sadomasoquismo, ¿verdad? El producir dolor y el recibir dolor, ¿verdad? Es otra forma y lo que es la masturbación. Dice Woody Allen, ¿verdad? Con toda la razón del mundo, masturbarse es hacerle el amor a la persona que uno más quiere, pues sí, a uno mismo. Y bueno, la sexología no es exenta de valores, como ya mencionábamos, ya que es necesario tener respeto y no obligar a nadie a hacer lo que no desea o no quiere hacer. No debe de ser valorativa, ni imponer juicios o opiniones propias. Hay que ser tolerante en la expresión de la sexualidad, tanto propia como lo de los demás, y no dañar a terceras personas. Es lo que estábamos mencionando. ¿Y cuáles son las expresiones comportamentales de la sexualidad? Se catalogan en siete niveles, que van de menos a más. Y en la expresión mínima, vamos a poner en el caso de las personas que tienen mascotas. La expresión mínima, en el caso de la sofilia, la sofilia es el, puede ser a nivel no erótico. Estamos hablando de expresión mínima, es la relación con animales. La expresión mínima es, bueno, pues tengo un animalito en casa, pero ni más ni menos, no me, no me, ni me va ni me viene. Una expresión acentuada es, es que me gustan los gatos, a lo mejor si tengo gatos. Una expresión erótico sexual a nivel de fantasía, es que me imagino, ¿verdad? Si tuviera una relación con el gato, ¿verdad? Pero no la voy a llevar a cabo. Una expresión erótico sexual mínima sería, a lo mejor, el ya tener algún acercamiento sexual hacia ese gatito. Una expresión erótico sexual predominante, es que de 10 veces que tengo alguna actividad sexual, tengo que incluir, por lo menos en 7, ¿verdad? Al gato, porque eso es lo que me excita. Y una expresión erótico sexual exclusiva, es que, pues simplemente, el gato es el amor de mi vida. Y bueno, todo esto es, es una, es una situación exactamente donde, donde podemos fantasear en diferentes, en diferentes actividades. Aquí, esto es una, es una, una tabla de evaluación que llevamos a cabo en INESEX, en el Instituto Mexicano de Sexología, sobre cada una de las expresiones comportamentales de la sexualidad que se encuentran aquí arriba, ¿verdad? Y el grado, exactamente, en que la, cada persona, lo llega a manifestar. Y bueno, aquí tenemos los, los datos de la persona que estamos en atención, exactamente. Igualmente, aquí esta es otra, que se llama expresiograma, donde viene la, donde viene lo que es la expresión, expresión comportamental de la sexualidad, y el grado, exactamente, que se pone. Está, está en, en, diferente la presentación en uno y en otro. Y yo les haría un cuestionario breve de sexualidad. Por ejemplo, ¿qué parte de, de mi cuerpo le gusta? Esa es la pregunta que deben de hacerse. ¿Qué parte de mi cuerpo le gusta eróticamente a mi pareja? ¿La sabe o no? ¿Qué fantasías sexuales me gustaría compartir con mi pareja? ¿Sabe mi pareja qué parte de mi cuerpo me excita más cuando me toca adecuadamente? ¿Sabe cómo excitar a mi pareja? ¿Sabe que independientemente de mi condición física o de salud, puedo disfrutar plenamente de mi sexualidad? Bueno, se les queda de tarea. Y bien, una de las, otra de las actividades que se pueden complementar para mejorar la relación sexual, son los juegos, son los juegos, existen juegos exactamente de, de naipes, de, de cartas, ¿verdad? Como este, ¿no? Queríamos proponerte hacer un trío, ¿no? Un trío de, de cuatros, por ejemplo, ¿sí? De la pareja, a lo mejor puede ser una experiencia nueva. O bien, jugar con los dados, donde vienen diferentes posturas sexuales. Y a lo mejor, el jugar con la pareja, en determinado momento y aventar los dados, y bueno, vamos a practicar todas esas posturas, sería algo interesante. Y no siempre la misma postura sexual, la postura de misionero, ¿verdad? O bien, jugar a que somos unas personas completamente desconocidas y apenas vamos a, y nos apenas nos conocemos y vamos a tener una aventura sexual. Eso podría ser también ser otra opción. Lo más importante es que lo que decidas hacer, asegúrate que te haga del todo feliz. Y que tus próximas relaciones sexuales sean lo más felices posibles. Perdón. Les doy las gracias, muy amables. Bueno, aquí tenemos unos comentarios de Fabiola Sandra, Guevara Pérez. Dice, se volverá una simbiosis maravillosa de dignificar a la pareja y valorar cada detalle, cada momento que ambos se den y permitirse ese espacio, porque debido a esta enfermedad, tal vez dejarlo para después, puede ser muy tarde. Tienen la razón, Fabiola. De alguna manera, tenemos que vivir el aquí y el ahora. No el, no a ver si lo hice o por qué no lo hice. Yo creo que es importante el vivir las cosas y experimentarlas, siempre y cuando hay un respeto. Es muy importante, dice Fabiola, decir qué queremos y necesitamos. Por supuesto que sí. Esto es lo que me refería de la comunicación de pareja, Fabiola. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias, doctora Rizo Rizo Olayo. Un abrazo. Morán, Ana Aní, dice gracias por tan buena información y poder compartirla. Con mucho gusto lo estamos haciendo, Ana Aní. Mi querida Estefan, el mejor doctor. Gracias. Vicky Mesa. Un gusto escucharlo. Igualmente, Vicky, gracias. Elsa Santi, Esteban Santillán. Buenas noches, gusto en saludarte. Alma Juárez. Buenas noches, Alma. Patricia Correa. Buenas noches, felices sueños. Miriam. Saludos, doctor Correa. Gracias. Igualmente. Liliana de la Cruz. Buenas noches. Igualmente, Liliana. Marcelina Sánchez. Gracias, doctor, por la información. Estamos a servirles. María Escamilla. Gracias por las sencillidades y los conocimientos vertidos en su ponencia, doctor Correa. Gracias a ustedes. María Elena. Hola. Saludos, doctor Correa. Igualmente, Malena. Saludos. Fabiola Sandra Guevara Pérez. Buenas noches, doctor. Muy interesante y muy objetiva la charla. Gracias, Fabiola. Ixchel Vieira. Buenas noches. Un gusto escucharlo. El gusto es mío, Ixchel. Gracias. Fabiola Sandra Guevara Pérez menciona, se debe buscar apoyo psicológico, emocional entre la pareja. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y esto es, hablamos de pareja, de par, de dos. Y es cuestión de dos. Es comunicarse y es compartir. Una de las cosas importantes que sucede en la relación de pareja, y no estoy hablando únicamente de la mujer con cáncer, simplemente es que caemos en una rutina. Siempre la relación debe ser en la misma hora, en la misma forma, y entonces, pues, ¿qué llega a pasar con el tiempo? Llega a caer una monotonía y un aburrimiento. Yo les menciono, es como si a mí me gustara la ensalada César. Pero como me gusta tanto, me voy a comer durante dos semanas la ensalada César. Seguramente, terminando la primera semana, ya voy a traer la ensalada César hasta carreguita. ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué pasa si esa ensalada César, yo le pongo, además, de mi parte, aguacate? Y si le pongo, a lo mejor, fruta. Y a lo mejor le cambio y le voy cambiando otras cosas. Bueno, vamos hablando de una diversidad y puede ser que al final de las dos semanas ya no esté hablando de una ensalada César, ya estoy hablando de una ensalada merequetengue que hice, ¿verdad? Pero que me sigue gustando y que sigo comiendo, pero que ya varió de diferentes cosas. Igualmente, la sexualidad. La sexualidad tenemos que hacerla de una manera cambiante. Tenemos que variarla para que dar, echarle algo así como la sal, a darle el sabor a nuestras relaciones sexuales y ser algo que realmente no lo disfrutemos cada vez. Y experimentar cosas nuevas. No pasa nada. Estefan, Estefan me menciona, fue una excelente plática y un gran aprendizaje. También la gran importancia de la comunicación y tener la confianza. Por supuesto que sí, Estefan. Mi querida Anelo Vargas, excelente conferencia, útil en todos los ámbitos. Gracias, mi querida Anelo. Liliana de la Cruz, muchas gracias por su excelente ponencia, muy clara, de nada. Gracias, Liliana. Patricia Correa, muy buena información. Gracias. Miriam, muy interesante el tema. Esperamos que sigamos manejando temas que sean interesantes para ustedes y que les sirva. Pues creo que no hay muchas preguntas. Gracias por los comentarios. Y, bueno, creo que regresamos con la licenciada Fabiola Ledesma, ¿verdad? Fabiola, es todo. Perfecto. Pues les damos las gracias por su fina atención y por aquí esperamos vernos pronto. Que tengan excelente noche, felices sueños y eróticos pensamientos. Hasta luego.